La imagen de la Virgen del Cisne arribó a Catamayo el miércoles 1 de noviembre de retorno a su santuario. El domingo 5 de noviembre se cumplió el evento de despedida de la imagen, el mismo que fue organizado por el GAD Municipal de Catamayo. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de Santiago Aguilar, encargado de la Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes de la institución. En el evento se llevaron a cabo varias participaciones como muestra de cariño hacia la imagen de la Virgen del Cisne y para exponer el talento que existe en Catamayo. Tal es el caso de Erika Jaramillo y José Saritama, dos de los nuevos talentos artísticos que son parte de la caravana del GAD Municipal, quienes interpretaron temas dedicados a la madre de todos ante una concurrencia importante de público, entre los cuales estuvieron las autoridades encabezadas por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga. Los integrantes del Grupo de Teatro Juventud de la Parroquia El Tambo presentaron una obra popular de teatro, mientras que el Grupo de Danza del Barrio Trapichillo deleitó a los presentes con bailes tradicionales autóctonos de la serranía ecuatoriana. Además se llevaron a cabo fono mímicas y más participaciones artísticas. El acto concluyó con la quema del castillo y los juegos pirotécnicos. De esa forma se despidió a la Virgen del Cisne a la espera que el próximo año su visita motive una concurrencia masiva de peregrinos.